Yo voy a hablar como legisladora de Frente para la Victoria y representante de la legislatura y de mi bloque en el Consejo de la Magistratura. Es decir, llevamos un año desde que empezamos a participar en este ámbito y hemos ido juntos reconociendo una serie de falencias que tiene el sistema de designación de jueces que no se agota en el Consejo de la Magistratura, entendemos, sino también en las instancias anteriores. Es decir, nosotros evaluamos en forma oral una impresión que nos puede producir en una entrevista un juez, un candidato, un postulante, pero para llegar a esa instancia, ese postulante ha pasado por dos instancias previas, una es la evaluación de antecedentes, que muy brevemente, esto va a dar para muchísimo más debate, pero esta instancia de los antecedentes hace en general un corte etario en los candidatos que quedan. Es una instancia de selección excluyente, es decir, las personas que no alcanzan un determinado puntaje quedan fuera del resto de las instancias de evaluación, creo que esto hay que revisarlo, con lo que la mayoría de los jóvenes que podrían ingresar a la carrera judicial, no como camaristas, no se pretende que un joven que recién se inicia en la actividad de los litigios y este mundo de la abogacía, entre directamente a camaristas, pero sí tendría oportunidad de entrar en otras instancias, como por ejemplo la defensoría de pobres, necesitamos defensores de pobres comprometidos con esa actividad, que no se dejen consumir por una burocracia y una sistematización en sus cabezas, que creo que no está dando el resultado que debería dar. Lo mismo ocurre con los fiscales, tenemos que revisar la edad que tienen nuestros fiscales, la capacidad de investigación y las ganas, el compromiso con la tarea de investigar, y otras instancias, por supuesto, las secretarías son espacios que perfectamente también pueden ocupar los jóvenes. Entonces decíamos, esta primera instancia creo que debemos rediscutirla, no debería ser por lo menos excluyente. El segundo momento para la selección de jueces es un examen, un examen escrito, que tiene la particularidad de ser irrecurrible, esto que quiere decir que el resultado del examen no se puede discutir, es como una especie de caja negra, no se puede ver qué pasó allí adentro, no hay una instancia de apelación, el candidato no tiene oportunidad de entender cuáles fueron los criterios a través de los cuales fueron evaluados, las actas de la evaluación de esos exámenes son sumamente escuetas, no tienen argumentos. Nosotros hemos querido revisar qué pasó en esa instancia y no hemos podido. Y por último, la tercera instancia sí es la del Consejo de la Magistratura, que por supuesto en la conformación actual de los ocho miembros, solo dos somos no abogados, nos parece que, más allá de que discutamos después la cuestión de las corporaciones, que me parece importante discutirlo, pero más antes de entrar en esto me parece que a simple vista se evidencia que hay un solo perfil de formación, una unanimidad de criterios que está dada por la formación, aparte de la pertenencia a la corporación y que evidentemente no alcanza para definir qué jueces queremos en nuestra provincia. Es decir, faltan voces, faltan miradas que tienen que ser necesariamente contradictorias. La unanimidad conspira con una elección de jueces adecuados a lo que la sociedad necesita. Gracias. Gracias.